¡Canta Pari! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Oh! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Oh! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Canta Pari! ¡Ata madre! ¡Jerusalem ha salvo! ¡Oh! 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 ¡